Diccionario. Arroba diccionario. Desensibilizar es un verbo que se refiere al proceso de reducir o eliminar la sensibilidad de una persona o un grupo hacia un estímulo, situación o emoción, lo que puede llevar a una disminución en la reacción emocional o en la respuesta ante ese estímulo. Este término se utiliza en diversos contextos, como en la psicología, donde se aplica a técnicas terapéuticas que buscan disminuir la ansiedad o el miedo hacia determinadas situaciones, así como en la medicina, donde se refiere a la reducción de la reacción del sistema inmunológico a alérgenos. En general, la desensibilización implica un proceso gradual de adaptación que puede resultar en una mayor tolerancia o una respuesta más neutral hacia lo que antes era considerado perturbador o doloroso.